Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos dirección Madrid Pero bueno, estamos dirección Madrid porque el gimnasio está en la carretera de Madrid Y bueno, estamos ya yendo a entrenar, son las 8 y 54 Y hemos quedado a las 9 para entrenar Viene gente, vienen invitados, ahora los veréis Pero bueno, tengo ganas de entrenar, toca revisión, es la primera semana No os he contado esto Me han subido el cardio, me han bajado la comida Estoy ya en un modo más definición real De verdad, estoy en un modo más definición real Sigo comiendo bastante, para el promedio, obviamente Pero estoy muy chill, estoy muy contento con la comida Espero bajar ya dentro de poco O sea, de hecho, ¿has pillado la báscula? He pillado la mochila Espero que esté la báscula Espero bajar ya de peso Pero bueno, no sé si espero bajar de peso Porque realmente empecé con esto el martes, creo, el miércoles Entonces llevo realmente dos días y medio Porque ya hace de poco y todo ese día Pero Fede me dijo que ya podía empezar con este bloque Y bueno, tenía muchas ganas Así que nada, vamos a entrenar, vamos a darle caña Vamos a pasar revisión, vamos a hacer comida libre Viene gente, así que mola el día de hoy, mola mucho Así que nada, vamos bien ¡Suscríbete! 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 vamos bien, vamos 8, muy bien ok, bien, 9, vamos 3, 2, 3, 2, 3 vamos, vamos 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2 arriba vamos, va sigue, venga sigue, entran, va vamos, vamos, vamos 2, 1, 2, 3 2, 2, 1 2, 3, 2, 1 ja!! 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 joder sí la espalda muy bien tienes una espalda es que le empiezas desde super abajo a mí me pasa también no te preocupes las piernas muy bien ahora pues hay juntos no es así tortura right tortura right eso es el otro right no tiene que ir para el otro lado turn to the right turn to the right front double biceps ahí está siendo sal nos hemos hecho nos hemos hecho nos esbala joder vale side chest esto se lo he visto tanto que es venga chico que lleváis la mitad su como es que nos van a quitar el aire de todas las nantes como respira se van a echar aire nunca tío ahí muy bien eh como se dice tríceps porque me apetece a mí la favorita la sexo es más muscular seis chips tríceps son muy parecidos tiene que ser es que hay que hacer eso con la cara es que eso es parte del show hombre claro yo se lo dije a un chico y como salga que claro a mí me dijo que aurelio es que hay que hay que sonreír me dijo hay que sonreír joder macho no entran joder macho no entran joder macho no entran joder madre mía son muy parecidos tienen una amplitud de espalda Josema que te quedas loco eh vale espansión dorsal es que la de chila es igual pero la amplitud que tiene joder tío para el fin de la mano si me tratan es que son súper monos joder se mueven igual joder como hemos llegado a decir que dos hombres son menos jajaja tenemos la distorsión jajaja algo así me saco roña jajaja vale joan eso no lo dices jajaja me imagino a otra gente joder son gigantes jajaja a ver mira que son iguales jajaja 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 me falta un baila josema el vacío flipas eh el vacío flipas siempre a ti también me gusta tu favor es más muscular no aguanto ni 8 segundos jajaja jajaja tienes que poner que salir a la guana jajaja que tenemos queremos show pero mirando a la de un eso es ahora para la miniatura tengo afuera y jajaja 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 La voy a jugar al llevando. No te oigo. ¿Qué pasa, tío? Eso y también la de Ciro. Sí, la tengo guardada para ti. Bueno, para tu hijo. Eso es. Ahí, si te mira un poco para delante, ahí mucho mejor, tío. Yo os las doy, yo os las doy. Que viste, no paro de subar, tío. Mira cómo estoy. Ah, sí, eh. Aquí estoy, hermano. A mí está cuando saca la pelota. No, no te oigo, tengo que poner la pelota normal. Que estamos aquí. Sí, sí, han apretado, han apretado. Mira, aquí está la pelota normal. Venga, Ruiz, a ver. Ahí, el pecho arriba. Ahí mejor. Vamos, hermana. Nos vemos el domingo. Chao. Ahí está. Venga, mantras patas. Este te hace una vida nueva. Sí, siempre hace una vida nueva. Coge antes. Ahí, ahí. Ya ves. Ahí está. No, no todos. O sea, el peso, hermano. Vas a flipar. Te va a gustar. Al principio cuesta. No me jodas. Váscula de viaje. Digo yo, sin besar. No, 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 no. Madre mía. ¿Cómo se rompe eso, tío? O sea, está hecho para... Es una báscula de viaje. ¿Qué te hace? Ahora sí. Te estás moviendo mucho. No he bajado nada, eh. No, muy bien. ¿Y ahora parás? ¿Pues dónde yo? Pues... Bueno, en verdad, igual. Supongo que tendrá que esperar. Pues porque... Para ver qué pesa eso. Que se suba. Porque está en 0.4. Vamos, súbete. Bueno, eso que me llevo. De regalo. Deja lo pulsado. Deja lo pulsado, John. No te pones el tibial. Pero no hace falta. O sea, puedes... Puedes poner... Ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. Qué pite. Ahí, ahí, ahí. Vale. Eh, ¿es tu? ¿Y ahora ves? Bueno, estás igual. 129, ¿verdad? Yo he sido a 10. No te pones. 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 Dale, primero. Cuesta que flipas. Eh, este ya va con trampas y todo. O sea, la tía es más fácil, yo creo. Sí. Sí, súper, sí, sí. Ya, hostia. Nosotros tengo que estar así. Eh. Joder. ¿Qué tal? ¿Entrene? Está empezando a hacer calor. Sí. Te empiezo a notar, eh. Mucho calor en la nave. Pero bien entrenar todos. Ha molado. Sí. Yo creo que hago mucho soma allá. Me voy a duchar en la nave. Es un momento bastante peligroso. Puedo pillar 100 tipos de infecciones diferentes. Sí. Pero me voy a duchar aquí en la nave. ¿De locos? Aunque no lo sepáis, hay ducha. Aunque nadie la use. Sí. Jordi la utiliza. Se pone en los pueblos de tarde y se los pone en la ducha. Imaginaos cómo está la ducha. ¿Qué tal la definición? Uff. Hemos comido mucho, eh. Hemos comido muchísimo. Mira que yo soy frenada y no me encuentro mal ni nada. Ni de coña, ¿sabes? O sea, cuanto no tengo más hambre no como. De hecho, me he dejado parte del postre. Me he dejado mitad hamburguesa. He pedido postre. Probablemente si he pedido postre, pero me he dejado parte del postre también. Sí. A mí me mola picotear de todo. Me mola probar todo. Sí. Si pudiese probar, probaría toda la carta. Sí. Pero bueno. Nos hemos pasado pidiendo. Las cosas como son. Piden muchos entrantes, ¿no? Hemos pedido... Éramos ocho y hemos pedido... Seis entrantes. Somos gilipollas. Y eres... Francia viva. Y eres cuatro chicas que coméis menos. No comemos menos. Encima, las cuatro... No, pero el resto tampoco. O sea, hemos comido todas bastante. Éramos... Cuatro... O sea, tres de las cuatro chicas entrenábamos mucho. Y la... Y siempre... La verdad que come menos. La verdad que come menos. Que va para la bikini. Pero bueno. Llegar a casa ahora y tomarme esto... Creo que es de las peores cosas. Al final lo estoy tomando bastante. Cuarenta minutos más tarde de lo que debería. Yo me pongo horarios. Aunque Fede no me los ponga, yo me pongo horarios para comer. O sea, yo como a X horas siempre. Y... ¡Uff! Es que no sé, tío. ¿Qué tal te lo has pasado? Me he pasado muy bien. Bueno, hemos vuelto a las seis de la tarde. Sí, la verdad que es increíble. ¿A casa? Casi estamos... En la comida, hemos estado ahí. Nos han pagado de todo y nos han pedido cafés luego. Sí. Como estamos ahí ya del chico, pues luego, con café. Nos ha falta cenar ahí ya, eh. Me he pasado muy bien. Además, he encontrado un hermano. ¿Sabes cuál? El hermano perdido, eh. ¿Qué tenías? Un hermano... De Murcia. Un hermano murciado. Brutal, eh. Fuera bromas. Josema y yo nos parecemos mucho. Hasta decir mucho. O sea, he estado mirando los vídeos y todo y digo, no puede ser. Sí, sí. Le tienes que llevar a Anthony. A que le rapen como a ti. Te lo juro. Le tienes que... Tienes que adoptar. Hay que adoptar a un Josema. ¿Has dicho? Hay que adoptar a un Josema. Ahora mismo. Hay que adoptar a un Murciano. Hay que adoptar a un Murciano. No, no. Pero... Pero sí. Tienen que venir Robert y... Sí, a Anthony. Y Josema Alanza. A ver qué corte les hacen. Se me está haciendo muy duro esto. A rayita. Me lo he pasado muy bien, eh. De verdad. Sí. Ha estado muy chido todos. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Joder, como esto se me está haciendo. Me tiene que ir a trabajar ya y no se me está haciendo. Es súper tarde, tío. Oh. Yo ahora me voy a dar un paseo para bajar todo. Yo mucho me duermo a la siesta. ¿Que te vas a dormir? Son las siete. No. Como Ángela, ¿no? Son las siete de la tarde. Es que me duermo a la siesta. Uy. Uy. Joder, ¿y es que se me está haciendo? No me ha quedado con la cola. No, para ver, para ver, jemipolla. Como me da angustias, tío. Mira, chavales. Esta cola está recién abierta. Poco sabrá lo que es ese placer. Uy. Que tienes que vomite, ¿no? Sí, quiero que vomite, pero ya me voy. Ya me voy porque no vas a decir nada ya. Ya está. Es todo lo que tienes que decir. Todo lo que tengo que decir. ¿Qué tal te has visto en el físico? Luego hablas, ¿o qué? Luego lo digo, luego lo digo. Venga. Déjame, déjame ver si me puedo comer esto. Es que madre mía. Joder, eso sí tiene un calizo. Es que eres un blando. ¿Qué tal? Estaba viendo un vídeo de Marti, la verdad. Muy bueno, ¿eh? Sí, bastante bueno. Muy recomendado. Muy, muy currado. La putada es que hacen vídeos de muchos días. Ya. Entonces les sale un solo vídeo de muchos días. Pero están muy bien hechos. Está muy, muy burros. Yo creo que lo hace de muchos días porque se olvida de grabar. Porque se le va, sí, sí. O sea, las cosas como son, Marti. Te olvidas de grabar, hijo de puta. Pero los enlazas bien. Los enlazas muy bien, la verdad. Muy, muy buenos vídeos. Da igual. Estoy en la misma posición que antes, pero con otro plato de comida que me ha acabado. Madre mía. Y estoy consiguiendo acostarme a la misma hora de siempre. Soy el rey, nano. Es que me consigue comer todo. Qué puto asco. Estoy de comer, nano. Menos mal que ya tengo menos cantidades. Si no, sería un infierno. Pero bueno. Lo importante del físico es que, justamente, antes no me había hecho nada de la revisión. Porque se le ha pasado bastante tarde. Se le ha pasado justo antes de grabar eso. Y bueno. Me ha dicho que le va molando lo que ve. Que se me olvida siempre a meter las piernas. Que las suelto muchas veces. Eso es una putada. Y lo tengo que trabajar. Estoy ya posando. Llevo días posando bastante aquí en casa y tal. Haciendo progresivos. O sea, que ya le estoy pillando el ritmo. Y algo que también me ha dicho. Que me parece curioso. Es que me pongo una madera en la boca. O un boli. Realmente. Algo para que tengas la boca abierta. Y posar así. Me ha dicho que no puedo hacer todas las poses en apnea. Es que es imposible. Realmente. O sea, probadlo vosotros. No es que me ahogue. Es que hago las poses en apnea. No sé si os estéis dando cuenta. Muchos de vosotros. Entonces. Es muy complicado. Coger aire. Aguantarlo durante 10-15 segundos. Volver a coger otra boca de aire. Y aguantarlo durante 10-15 segundos. Y así. Repetidamente. En todas las poses. Me he dado cuenta también. Que tío. El culturismo. En el Open tiene muchas poses. Sí. O sea. En que momento hay tantas putas poses. O sea. Tienes. De golpe ya tienes. Cuatro. Luego. Bíceps. Y expansión. Side chest. Side triceps. Dos de espaldas. Y dos de frente. Tienes dos de putas poses tío. Se hace horrible. De verdad. O sea. Es que dices. Vaya tela. Y los quarters son súper difíciles. Me parecen súper súper difíciles. Por encima. No sé. Me parecen muy difíciles. Encima hay un lado que siempre te sale peor. Que el otro. Que da por culo que te cagas. Y. Y. Y no sé. En general. Me lo he pasado muy bien hoy. Me lo he pasado especialmente bien. O sea. Hacía tiempo que no me lo he pasado tan bien. He trabajado menos. Justamente hoy tenía menos trabajo. O sea. Que me la he gozado en ese sentido. Y. Y me lo he pasado muy bien. O sea. Lo he disfrutado. Que también es algo que. Agradezco. O sea. Me refiero a cambiar un poco la rutina. También mola. Eh. Y me lo he pasado muy muy bien. O sea. Joder. Josema. Josema es muy grande. Y parece mi hermano. Es que me parece increíble. Es que es verdad. Tenemos como. Parece mi hermano. La cara de niña que tienen los dos. Robert también se va a animar con el culturismo fuerte. Jajaja. Ya podría. Y. Y nada. Me ha molado mucho. Luego Ángela también ha posado y me ha gustado verlo. Sí. Así más de cerca. El tema del bikini. ¿No? O sea. Creo que. Creo que es algo guay. Y nada. Que lo hemos pasado todo muy bien. Joder. Sí. De puta madre. Ha estado muy muy bien. Para repetir. Tienes cambios en la dieta. Y. Y. Ya lo comentarás y todo eso ¿no? Sí. Tengo la misionadita. Lo subiremos. No lo sé. ¿Cuándo? Pero. Podemos hacer el vídeo el lunes si quieres. Va a venir José. Va a entrenar el lunes. ¿Ah sí? Con ese chico amigo. Pierna. Ese día va a morir. Vas a morir. Vas a morir. Tranquísimo. Cuatro horas de pierna. A morir. Pero nada. Les van a enseñar. Ehhh. Le daremos duro. Le daremos duro. Y nada chicos. Que eso es un poco. Un poco la marcha. Muy bien. ¿Quieres añadir algo? Yo nada más. Algo que objetar. Nada más. Nada más. Pues nos vamos chicos. Vamos a dormir. Sí. Por cierto. En la web de P estudio. Ya lo digo. También. De verdad. Lo digo porque. Lo he estado diciendo. Día a día. En Instagram. Porque ha surgido. Que ha tenido que ser día a día. No ha podido ser todo de golpe. Si no me hubiera gustado que fuera de golpe. Pero ahora os lo digo. Todo de golpe. Hay camisetas antisocial negras. Cinturones de 10 milímetros. De hebilla. Que me parece el cinturón más versátil. Sin duda. Y muñequeras mixtas. O sea mixtas. Cuando decimos mixtas. Es el tipo de rigidez. Vale. No son. En SVT por ejemplo. Tienen rigidas. Y flexibles. Estas son mixtas. Y son perfectas. O sea. No sabéis. Lo bien. Que van esas muñequeras. De hecho. Son las mejores que he probado. Sin duda. O sea. Son. Pero por la combinación de dureza. No por bonitas. O lo que sea. Bonitas. Pues sin más. Son unas muñequeras. Esa elasticidad. Creo que es la perfecta. Y hay tres tipos de. Hay tres tipos de medidas. Yo. O sea. A mi me gusta la. La mediana realmente. La de un metro. Me parece muy larga. La mediana es un poco más larga. Por ejemplo. La de CBD. Que me parece mejor. Que son 70 centímetros. Y. Y la pequeña. Que son 50 centímetros. Que. Bueno. Para chicas. Y eso no está mal. Pero. Para chicos con muñecas finas. Y así también. Si. Si. Pero. Yo por ejemplo. Claro. Yo si las usas pequeñas. Claro. Pero bueno chicos. Que nada. Además ya estamos en verano en Valencia. Si totalmente. Bueno eso que os he dicho. Lo tienes en la descripción. Y ya estamos en verano en Valencia. Es una locura. En la nave está empezando a hacer mucho calor. Hay que entrenar. Me estoy empezando a acojonar bastante. Hay que entrenar pronto. En plan. Que no se nos vaya mucho la hora. De hecho. A última hora. Cuando hemos estado posando. Yo me he pillado unos calores increíbles. Sí. Empieza a sudar todavía más. Ya a gota fuerte. Y. La nave de chapa. Eh. Eso pega al sol. Y te quieres morir. O sea. Literalmente te quieres morir. Pero bueno. Nada chicos. Que. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Dadle me gusta. Comentad lo que queráis. Hasta la próxima. BOOM. BOOM.